Hoy vine a platicar un poco con ustedes sobre el diálogo en las metodologías horizontales dentro de la investigación antropológica. Entonces mi intención al estar aquí hoy es realizar un breve acercamiento a lo que implican las metodologías horizontales dentro de una investigación social, pero más concretamente y como siendo más específico en la noción del concepto de diálogo como el eje transversal que articula o entrelaza este tipo de metodologías, es decir, entender al diálogo como la médula o la esencia misma de estas metodologías horizontales. Y bueno, en este sentido las metodologías horizontales implican dentro de una investigación social una relación de tú a tú entre el investigador y la sociedad, esto conlleva o bueno, es una relación que al final de cuentas funge como proceso de productor de conocimiento por sí mismo, y de esta manera se busca disolver esta antigua separación que en otro tipo de investigaciones sociales existen al establecer un distanciamiento entre el investigador y el sujeto investigado. Y es así como este tipo de metodologías horizontales buscan que la comprensión no sea únicamente unidireccional, sino que se vuelva una comprensión mutua y y este distanciamiento natural entre los individuos es parte de lo que ambos analizan en un diálogo. Y bueno, estas consideraciones no implican que se construya una relación de colaboración entre los socios de investigación, puesto que aún en las dinámicas de colaboración sigue existiendo o implica aún la subordinación de los conocimientos o el trabajo de una parte de la relación hacia los intereses de otro individuo o de otra parte. Y pues esto sigue reproduciendo los mismos distanciamientos que buscamos pues evitar, ¿no? Y bueno, pues es así como podemos o las metodologías horizontales se nos presentan ante todo como un diálogo, un diálogo en primer lugar abierto, ¿no? Abierto en el sentido de que se busca no establecer límites o imponer marcos de referencia al interlocutor dentro de sus expresiones. Es también un diálogo incierto, puesto que dada la misma apertura del diálogo que se plantea, la investigación puede adquirir pues diversos matices, ¿no? Y un diálogo productivo en el sentido de que se busca identificar e indagar problemáticas colectivamente con el fin o para su posible intervención. Bueno, para ayudarme a clarificar o a visibilizar un poco esta idea, ¿no? De la importancia del diálogo dentro de las metodologías horizontales y también para quizá no hacer tan aburrida la plática, espero, pues pensé en ayudarme de un caso en concreto, en una experiencia donde este tipo de dinámicas se trataron de llevar a cabo. Y bueno, la experiencia de la cual les quiero contar tiene lugar en San Miguel de Zinacapan, esto es en la Sierra Norte de Puebla, está muy cerca de Coetzalán, la ciudad de Coetzalán, no sé si dije más o menos. Y bueno, esta experiencia surge a partir del acercamiento que un grupo de habitantes de San Miguel de Zinacapan generan con el antropólogo canadiense Pierre Bukash, quien se encontraba en la región como, pues, realizando trabajos junto a la red de cooperativas, la unión de cooperativas que antes mencionaba el profe Solano, la Tosepa Antitatanisque. Pero bueno, hoy no hablaré mucho acerca de eso, sino más bien del acercamiento que este grupo, taller de tradición oral, denominado Totama Chilis, y realizó con el antropólogo Pierre Bukash. Igual le puedes cambiar la siguiente por sí, o a la ensería. Bueno, este, este es San Miguel de Zinacapan, es bien bonito, es súper verde. Y bueno, en un primer lugar, esta relación nació del interés de los integrantes del taller de tradición oral, pues como por conocer sería ampliar un poco los conocimientos en cuanto a técnicas de investigación y recolección de datos, ¿no? Vale la pena mencionar que pues esto fue en un primer lugar. La siguiente por favor. Pero este acercamiento, la siguiente por favor. Este acercamiento pues funge como elemento detonante, ¿no? De lo que más adelante sería una relación en donde se buscaría pues compartir conocimientos, ¿no? Y que se reflejaría en lo que se llama diálogo de saberes, ¿no? Este diálogo de saberes, pues se ve reflejado en las intenciones por parte de los integrantes del taller de tradición oral por conocer las experiencias del antropólogo en cuanto a investigación social. Pero a la par se refleja en las intenciones del mismo antropólogo por conocer las experiencias de investigación del taller de tradición oral y acercarse, ¿no? También al conocimiento de la cultura masehual. Y bueno, así es como conjuntamente se propusieron la realización de una investigación colectiva la cual tuvo como eje central, ¿no? La implementación de grupos de discusión a partir de los cuales se buscó llevar a cabo un trabajo colectivo en donde se pudiera elegir un tema, elegir la metodología adecuada, recolectar los datos y analizarlos, ¿no? Y bueno, es así como a partir de estos grupos de discusión y bueno, de la identificación de intereses grupales y su categorización de acuerdo a la importancia para los integrantes, el grupo pues llegó a la elección del objetivo al cual era emprender una investigación sobre las plantas medicinales de la región y su uso, ¿no? Esto dado al creciente aumento de consumo de medicamentos alópatas en San Miguel Sinacapan. Y bueno, es a través también de estos grupos de discusión, ¿no? Y dado la facilidad que los integrantes del taller al estar ellos mismos pues inmersos en el contexto cultural de donde se planteaba esta investigación pues que surge una mayor facilidad para poder identificar los interlocutores que pudieran tener pues la información que interesaba así como el tipo de preguntas detonantes hacia el diálogo y el orden de estas preguntas, ¿no? Que pudieran hacerse. Bueno, y otro de los frutos, ¿no? Del trabajo en grupos de discusión es que varias preocupaciones dentro de los integrantes del taller salieron a flote, ¿no? Y pues muchas de estas preocupaciones, ¿no? Se empezaron a dar cuenta porque pues tenían, muchas de ellas tenían su origen como en experiencias negativas con investigadores sociales o con antropólogos que habían trabajado en la zona, ¿no? En donde pues habían generado dinámicas como las mencionaban antes, este, que se han denominado como de extractivismo académico, ¿no? Y donde pues no había una correcta reciprocidad hacia los socios de la investigación. Pues de esta manera es que en conjunto se... bueno, y una de las principales preocupaciones, ¿no? Sí, preocupaciones, era la forma en que el discurso iba a estar reflejado dentro de este tipo de materialización de los resultados. Es así como conjuntamente pues el taller se propuso, el taller se propuso, este... Recomiendo. El taller se propuso, este, la materialización de los resultados por medio de un trabajo escrito, el cual, este, iba a procurarse, el cual estos resultados iban a procurarse socializarse mediante folletos, este, realizados durante todo la... el trabajo de la investigación y con el libro de... que sería fruto, ¿no? Al final de la investigación. Y, bueno, esto tratando de... bueno, entendiendo, ¿no? Este principio de reciprocidad, sí como una dimensión ética dentro de nuestra investigación, pero también tomándola en cuenta como herramienta detonadora del más diálogo, ¿no? A partir de la retroalimentación, ¿no? De los resultados de esta investigación, ¿no? Y, bueno, la siguiente, bueno... Si bien etimológicamente el diálogo se refiere como a... únicamente a... a la interacción de dos o más logos en oposición. Dentro de estas metodologías horizontales se busca o nos invitan a repensar el diálogo como el fenómeno social en que los sujetos nos construimos, ¿no? De forma permanente al relacionarnos con los otros. De esta manera, pues, concibimos al diálogo como el proceso mismo de construcción de conocimiento, ¿no? Y de construcción del llamado sujeto social. A ver, la siguiente, por favor. Ah, bueno, en este sentido, Sara Corona, así influida como en la crítica dialógica del filósofo ruso Bakhtin, nos menciona que la función del otro no es de contraste como en el binomio ego-alter, en el que un yo se opone a un tú, sino que el sujeto social precisamente por ser un fenómeno dialógico en el que el otro es parte constitutiva del ser. Y bueno, esta facultad de construcción del sujeto social en cuanto al diálogo, pues, la podemos ver, pues, bien palpable, ¿no? Cuando observamos el lenguaje, ¿no? En un principio el lenguaje, pues, pertenece a alguien más y a través de la interacción y del diálogo y de la relación que se hace propio, ¿no? Es decir, pues, el discurso individual se conforma de la palabra que en un principio fue ajena, ¿no? Y bueno, cuando introducimos la naturaleza o como punto de partida la naturaleza social del sujeto, pues, se pone en total cuestión la posibilidad de conocer al otro sin su propia participación, ¿no? ¿Cómo lo vamos a conocer si no figura, no? La siguiente, por fin. Y bueno, cabe o vale la pena mencionar, ¿no? Que si bien, o más bien el diálogo no solamente es hablado o no siempre es hablado, ¿no? Puesto que existen lenguajes que pueden estar más relacionados con una dimensión afectiva, corporal o artística, ¿no? O inclusive, pues, existen formas de expresión, ¿no? Que el lenguaje hegemónico no puede expresar, ¿no? O no se pueden expresar dentro de este lenguaje hegemónico, perdón. Y es así, pues, que se excluye, ¿no? La expresión de aquellos a los que se declaran como no razonables para tomar participación dentro de un supuesto diálogo racional, ¿no? Es entonces que, pues, las metodologías horizontales implican hacer espacio a través del diálogo abierto a estos indecibles, ¿no? En la búsqueda de otras formas de comunicación. Y ya, ya voy a acabar, ¿no? Y bueno, a manera de conclusión, podría decir que las investigaciones dentro de las ciencias sociales y especialmente en la antropología han procurado el acercamiento y la búsqueda de comprensión hacia el llamado otro. Y en muchos casos, estos acercamientos ocurren dentro de dinámicas relacionales jerarquizadas, asimétricas y que se reproducen palpablemente en los discursos autoritarios, en la usurpación de la voz del investigado, transformada por los marcos científicos o académicos propios del investigador, y en la falta de reciprocidad hacia los socios de una investigación. Es por esto que resulta de suma importancia para la antropología en la actualidad realizar un acercamiento a estas otras formas alternativas de aproximarnos a la realidad, de analizarla y de relacionarnos, dialogar y construir saberes junto con los individuos propios de dicha realidad, procurando así relaciones horizontales, simétricas, donde se valoren los saberes y se aliente el derecho de la autonomía y la autodeterminación en cada individuo. Y ya. Gracias.